en la colonia Las Delicias, en el sector de la Ceiba. Doña Claudia Oseguera es una mujer luchadora, emprendedora, que ha criado a sus hijos vendiendo tortillas en la orilla de la calle, precisamente en la CEA 13, en la colonia Las Delicias de la ciudad de la Ceiba. Nos cuenta su testimonio de cómo ha sido su vida, emprendiendo, vendiendo tortillas de maíz. Y sí, la verdad, pues aquí estamos luchando siempre, verdad, con un objetivo. Y pues ya tengo varios tiempitos de estar en este trabajo, verdad, todo pues para salir adelante, para sacar mis hijos. Y la verdad es algo de que pues luchando, verdad, uno sale adelante. Siempre tenemos una meta y pues mi meta es tener mi casita, un hogar, donde pues poder refugiarme. ¿A qué hora se levanta usted para venir a hacer este trabajo de la venta de tortillas? Pues mire, caballero, que no hay un horario específico, pero sí, muchas veces a la una, dos, tres, depende. Si tengo demandas, bastantes, pues entonces una, dos, tres de la mañana. Muchas veces cuatro y cinco. Como le repito, depende sean las demandas. Porque pues gracias al Señor, verdad, pues siempre se vende. Entonces, a esa hora, por ejemplo, hoy, me levanté a las dos de la mañana. Desde esa hora estoy aquí, hasta donde Dios me dé fuerza del día. ¿Cuántas libras de harina hace para hacer cuántas tortillas? Bueno, como vuelvo y repito, depende sean las demandas. A veces cincuenta, a veces más, a veces menos, y ahí va. ¿Este es un negocio familiar que le ayudan sus hijos? Sí, este es familiar. Solo familia trabajamos. Mis hijos, mi pareja y yo. Porque ustedes saben, todo está caro y si no lo hacemos, pues no hay cómo sobrevivir. Entonces, se trata de no perder días de trabajar, solo que sea por salud. Y ahí estamos siempre en la lucha, como les digo. Y que Dios nos dé fuerza y nos ayude, ¿verdad? Salir adelante porque este trabajo no es fácil. Se mira fácil, pero no es fácil. Pero de igual manera, pues, con la ayuda de Dios lo lograremos. ¿Se considera usted una mujer luchadora? Ah, claro que sí, claro que sí. Y soy una persona muy luchadora y trato de hacer lo mejor para el cliente y no nos queda de otra, ¿verdad? ¿A cuántos hijos ha mantenido de esta forma? Pues, mire que, pues, me tocó poco, solo son dos. Pero así hemos sobrevivido. Hemos salido adelante de todas maneras. Mis hijos, pues, me han apoyado. Hacerlas, a venderlas. Salen a dejarlas, a venderlas. Y ahí vamos. Miren, mi amigo, que de estar directamente con las tortillas, ya tengo como unos seis años, siete, directamente con esto. Y así he salido adelante. Este es un claro ejemplo de doña Claudia Oseguera, que muestra a la ciudadanía en general cómo se debe emprender y tratar de salir adelante y no estancarse. Este ha sido un informe de Wilmer Montoya para HCH Televisión Digital desde Ciudad Puerto de la Ceiba.